El periodista mexicano Eddie Warman quedó prendado de los vinos de la Ribera del Duero desde su primera visita a España. Desde entonces se ha dedicado a promover estos vinos en México. Por esta razón, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen decidió nombrarlo embajador honorífico de sus vinos en México. Y hoy hablar de un vino de Ribera del Duero es hablar de un vino con elegancia y un vino que te da prestigio. La gente que quiere tomar un vino más allá de un vino de bajo precio, pero sobre todo buscando calidad en el vino, prefiere tomar vinos de España. El homenaje a Warman estuvo presidido por bodegueros de renombre como Pablo Álvarez de Vega, Sicilia, Peter Cisec de dominio de Pingus, Alejandro Fernández de Grupo Pesquera y Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Desde el principio en México siempre se nos ha abierto todas las puertas de par en par. Y en parte esto es gracias a amigos como Eddie Warman, que han apostado por Ribera del Duero siempre, que lo han proclamado a través de sus medios, que se han convertido en embajadores de nuestros vinos. México es uno de los mercados más importantes para los vinos de Ribera del Duero. En los últimos 10 años, el consumo de vinos por persona pasó de los 700 mililitros al año a los 2 litros y medio. Cada que llega un vino de la Ribera del Duero a México es como si llegara magia. Quizá es lo mismo que cuando trajeron chocolate a España por primera vez y no sabían exactamente qué era, pero era maravilloso. Me pasa a mí con los vinos de la Ribera del Duero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!